Esta noche en Envigado el campeón independiente de Santa Fe sumó su primer punto en condición de visitante al empatar a un gol frente al equipo de Pedro Sarmiento que solo ha sumado un punto de los últimos 12 que ha disputado. Dos equipos necesitados de resultado esta tarde en el Polideportivo Sur. El árbitro fue Fernando Camargo y comenzó el Envigado inquietando con este remate Julián Mejía que salvó el arquero Camilo Vargas. Bueno, aquí el árbitro dice que hay agarrón de Francisco Mesa sobre Andrés Orozco y decreta la pena máxima. Le muestra tarjeta amarilla a Bedoya, suponemos porque protestó, porque Bedoya no participa en la acción, efectivamente que hay un agarrón. Al cobro un especialista, Neider Jessy Morante, si así llegaba al 1 por 0 al minuto 23 para un Envigado que necesitaba urgente los tres puntos. Pero Santa Fe la verdad es que jugó mucho mejor en el segundo tiempo. Tiro de esquina que levanta a Edwin Cardona, el cabezazo de Bedoya y el gol es de Cristian Martínez Borja, recuerden, en el refuerzo que llegó en el ataque para el segundo semestre. Tuvo incluso Santa Fe sobre el final una más con el tiro libre de Edwin Cardona y el cabezazo de mesa que pegó en el larguero. Al final, el empate deja al Envigado con cuatro puntos en seis partidos y a Santa Fe con ocho unidades en siete presentaciones. Los dos necesitaban el triunfo, pero por lo menos el campeón no perdió y sumó su primer punto en calidad de visitante. Tarda de inspiración para el Cúcuta Deportivo en Llopal, donde goleó 4 por 1 al Once Caldas. Fue la tercera victoria como local para el equipo dirigido por Oscar Héctor Quintabani. En Llopal, los aficionados tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo para ver los goles del Cúcuta ante el Once Caldas. El 1 por 0 fue obra del volante uruguayo Mateo Figoli, quien venció al veterano portero Juan Carlos Henao. Eso fue a los 12 minutos del complemento. Luego este rebote lo tomó el experimentado volante Jairo Patiño, quien dejó sin posibilidades a Henao. Pero faltaba más del Cúcuta. Del profesor Oscar Héctor Quintabani. John Lozano aprovechó este tiro libre a los 23 minutos del complemento. Cúcuta vencía al Once Caldas 3 por 0. El descuento de los visitantes lo consiguió el argentino Gonzalo Cabrera, que marcó a los 72 del partido. Después de una jugada individual, venció al portero Estacio. El 4 por 1 final lo consiguió el atacante Henry Hernández, el hombre que llegó desde el fútbol de Centroamérica. Ya suma 7 goles en 7 fechas del campeonato colombiano. Cúcuta tiene 12 puntos y está a 4 en el primer lugar. Once Caldas se quedó con 9, suma 3 victorias y 3 derrotas. Marcó 10 goles y recibió 10. En la próxima fecha, Cúcuta visitará el Cartagena en un duelo clave por el tema del descenso. Y Once Caldas buscará reencontrarse con la victoria en casa ante el Deportivo Independiente Medellín. La séptima fecha del segundo semestre comenzó anoche en el Estadio Libertad con la victoria 3 por 0 del Deportivo Pasto sobre el Atlético Huila. Equipo que sigue en el fondo de la tabla con solo 3 puntos de 21 posibles. Venida Pasto, carajo. Venida Pasto. Para el subcampeón del fútbol profesional colombiano, el Deportivo Pasto era importante recuperarse ante Atlético Huila como local. En eso no hay suerte, en eso hay trabajo y el equipo lo tiene. Y con esa urgencia de ganar abrió el marcador Pasto en una falta de Pablo Escobar sobre Eduard Jiménez, que el árbitro Sebastián Restrepo sancionó como penalti. Cobró Víctor Zapata y fue el 1 por 0. Necesitamos los 3 puntos y afortunadamente pudimos conseguirlos. El descuento lo consiguió el capitán Ricardo Siciliano a los 3 minutos del segundo tiempo. Es lamentable lo que nos está sucediendo, por ahí siempre hemos hecho unos buenos partidos. Juan Carlos Mosquera aprovechó un rebote que le dejó el arquero del Huila. Williams fue en años y convirtió en 2 por 1. Y era de vital importancia sumar en nuestra casa que se hiciera de a 3. Y Omar Andrés Rodríguez puso el 3 por 1 final para el Deportivo Pasto. El equipo propuso fútbol y creó situaciones de gol. Huila perdió otra vez y completó 16 fechas sin ganar. Además sigue último en el torneo con 3 unidades. Yo estoy trabajando con honestidad y profesionalismo. Siento pasos por lo que hago. Mientras Pasto volvió a triunfar y llegó a 10 puntos en la tabla de posiciones. Y acaba de terminar el cuarto partido por la séptima fecha del torneo colombiano con el clásico 271 del fútbol antioqueño entre el local Medellín y el Atlético Nacional. Bueno, la taquilla para los rojos y el resultado para los verdes. Esto es falta de Diego Herner sobre Juan David Valencia, dijo el árbitro Hernando Buitrago. Efectivamente, amarilla para el seguero argentino. Al cobro a Vilés Hurtado, pero se lució el arquero Leandro Castellanos atajando con la mano cambiada. Sin embargo, Nacional siguió derecho en el marcador a pesar de este golpe anímico que significaba sobre el final del primer tiempo desperdiciar la pena máxima. El tiro libre de León Arpajoy para el 1 por 0. Seguro que este cobro estará mañana en la selección de los cinco mejores de la séptima fecha. No llegaba Leandro Castellanos. Después vendría la segunda pena máxima sancionada por Hernando Buitrago por falta de boca negra sobre Hurtado. No lo puede creer y fuera de eso, como era el último hombre, se va expulsado. Sí hay empujón, efectivamente. Cambiaron de cobrador, esta vez el Magneli Torres. Y no perdono Magneli Torres para el 2 por 0 en favor de Nacional, que recordemos entre semana había empatado como local frente al Cúcuta Deportivo. Y al minuto 84, Oscar Murillo marcó el 3 por 0 definitivo para los verdes.